Al parecer el amor entre la Rosalía y Raúl Alejandro ya ha terminado. Según la revista People, anunció en exclusiva que los cantantes habían decidido tomar caminos separados después de tres años de relación. Fuentes cercanas a la pareja hablaron con el medio ya mencionado y comentaron que, a pesar del amor y el respeto que se sienten el uno por el otro, ambos decidieron terminar su compromiso. Por los momentos los famosos no han confirmado oficialmente esta información, sin embargo, varios de sus seguidores han lamentado la noticia. De inmediato el nombre de la motomami y el puertorriqueño se hicieron tendencia porque desde que hicieron oficial su noviazgo en septiembre de 2021, se convirtió en una de las parejas favoritas de los internautas, quienes ahora lamentaban esta ruptura y compartieron mensajes y memes sobre que dejarán de creer en el amor. Además, la sorpresa es mayor porque en marzo confirmaron su compromiso matrimonial a través del video de la canción Beso. Muy emocionados y felices de dicha noticia. Ahora las mismas fuentes cercanas que revelaron el rompimiento señalaron que decidieron cancelar la boda. Hasta ahora, Rosalía solo ha publicado en sus redes sociales mensajes de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo a su gira Motomami World Tour, la cual presentó antes más de 2 millones de personas en todo el mundo. Así que por ahora lo único que cabe decir es que lo que era pura felicidad y amor entre los cantantes Raúl Alejandro y Rosalía se ha transformado en un simple recuerdo que perdurará a través del tiempo. Los dos artistas que tenían una relación de dos años han optado por alejarse mutuamente y dar por finalizada esta historia que siempre presumían en los medios de comunicación, redes sociales y canciones. Para más contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.